Me quieres ver caer, ver envuelto en sangre Arrinconado, escondiendo mi rostro ¿Crees que soy débil? ¿Que te tengo miedo? Y la verdad es que no De rodillas me hago más fuerte Miro al cielo y levanto mis manos No hay adversario para mí No, no así para luchar No me derrotarás No podré tropezar Pero me levantaré A mis gigantes destruiré No me tocarán No así para luchar En el nombre de aquel Has traicionado el cielo Atormentaste mi alma Tus mentiras han golpeado en lo profundo Las marcas en mi cuerpo Recuerdan el día En que la esperanza mi vida llegó De rodillas me hago más fuerte Miro al cielo y levanto mis manos No hay adversario para mí No, no así para luchar No me derrotarás No me derrotarás No, no así para luchar Número levantaré Estarona levantará No, no así para luchar No, no así para luchar No, no así para luchar Tal vez más ¡Suscríbete al canal!